Propietarios de vehículos de procedencia extranjera que estén afiliados a ANAPROMEX recuperaron el día de ayer en la Ciudad de Mexicali sus automotores luego de que les fueran decomisados en Ensenada por parte de Verificación Fiscal Vehicular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado hace más de tres años. El fallo lo dictaminó el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa luego de que el ANAPROMEX hiciera las debidas y correspondientes gestiones ordenándole así el Tribunal a la dependencia estatal devolver los vehículos a sus propietarios. Nos encontramos a las afueras de la bodega de la Secretaría de Planeación y Finanzas en donde esta dependencia aquí en la Ciudad de Mexicali tiene albergados a decenas de vehículos de procedencia extranjera que fueron decomisados a sus legítimos dueños y bien es el caso del día de hoy donde por órdenes del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa aquí en la Ciudad de Mexicali ha ordenado esta dependencia devolver a sus legítimos dueños dos de los vehículos que fueron decomisados a miembros de la Asociación Nacional de Protección a los Mexicanos. El Coordinador Nacional de la Asociación, Gilberto Núñez Soto expuso que los vehículos se recuperaron por la vía legal ya que el proceder de verificación fiscal vehicular al momento de realizar los decomisos de vehículos extranjeros sale completamente del marco legal ya que las únicas dos formas en las que puede realizarse tal acción en contra de los propietarios de los chocolate es a través de la orden de un juez del Fuero Comuno Federal misma que tiene que ir a nombre del propietario así como también con las características específicas del vehículo a decomisar y la segunda a través de un decreto proveniente de la Oficina de la Presidencia de la República. Sí, como reiteradamente se han venido presentando en los programas y en nuestra página todos los casos se los hemos ganado no es la manera de retirar este tipo de vehículos de la vía pública no es la manera de afectar el bolsillo de las familias que poseen un vehículo de procedencia extranjera siempre lo hemos comentado Anapromex, el gobierno del Estado nos retira los vehículos Anapromex lo recupera mediante el tribunal. Las personas afectadas manifestaron que a través de engaños personal de verificación fiscal vehicular los llevaron a firmar la conformidad de decomiso haciéndoles creer que iban a firmar una multa al momento de decomisarles el vehículo al cuestionársele a personal de verificación fiscal sobre su polémico operar al momento de decomisar los vehículos de procedencia extranjera éste se negó a responder Entonces, ¿por qué los decomisan y por qué los vuelven a recuperar? Buscan el de IA Banera y buscan el anexo 8 ¿El anexo 8? ¿Qué dice el anexo 8? Léelo, búscalo y léelo Aunque el gobierno del Estado les hizo perdedizos a los propietarios sus vehículos bajo el argumento de que por cuestiones climatológicas se habían echado a perder la dependencia estatal les otorgó otros vehículos con un acta donde las personas afectadas se vuelven los legítimos dueños de esos vehículos Con esa acta también podrán ir al gobierno del Estado para tramitar sus placas Por último, las personas afectadas por esta dependencia hace más de tres años dijeron estar muy contentas y satisfechas con el proceder y actuar de Ana Promex ya que aunque el proceso de recuperación fue largo nunca se dejó de luchar y litigar Por medio de... estaba afiliado a Ana Promex y por medio de ellos pues se hizo todo lo que es el trámite, lo del licenciado pues ya anduvimos en conjunto con ellos pues ya haciendo todos los trámites de los oficios, de que el título, que eso y que lo otro y pues gracias a ellos, así que gracias a ellos pues sacamos a la camioneta Le recomendaría que sí acudieran a Ana Promex a hacer el... a poner el engomado y todo eso porque así te... así te beneficia Reporto para Ana Promex, continúa contigo, Sabdiel Vega